El llamado de Cuevas consiste más que nada, es un jugador que nos gusta, es un jugador que está en la alta competencia y que, bueno, son situaciones que habrá que ir corrigiendo, ¿no? Por supuesto, para estar a este nivel, esas expulsiones hay que dejarlas de lado y compenetrarse más que nada en las cuestiones que tienen que ver con el equipo, ¿no? Pero eso va para todos, no solamente para Cuevas. Sí, yo no voy a hablar de los jugadores que nos convocaron, que no convoqué, o sea, solamente voy a hablar de los jugadores convocados, ¿no? Que los jugadores que no estén convocados en los distintos procesos, en las distintas llamadas, no significa que estén fuera de la selección, ¿no? Que eso es importante aclararlo, ¿no? No están en esta convocatoria, que no significa que estén fuera de la selección.